En vía pública, acorde con la ley 1.92. ¿Están las identificaciones? Por insultar a la policía en la vía pública. No la llevan. Caperucita, que tú eres caperucita. Yo le comunico, se le va a preceder. Insultar a la vía pública, mira. No os insultáis vosotros con lo que estáis haciendo. ¡Pero si te lo piden el de ella! ¡Pero si te lo piden el de ella! ¡Venga, que vais a arreglar los crisis a base de multa! ¡Identificaciones! ¡Identificaciones! ¡¿Cómo están las identificaciones, Podés?! ¡Ah, sí, lo que quería era tu dirección!